Correr en DART es una aventura sin igual. El coche fluye a través de las curvas, es como la música, una vez coges el ritmo comienzas a danzar peligrosamente al filo del control. La adrenalina corre por tus venas y el mundo entero se desvanece hasta que solo quedáis el coche, la competición y tú, sé intrébil. Música Gracias por ver el video.